Y lo que sí ha afectado en general es el debate migratorio. El canciller Hugo Martínez espera que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anuncie la prórroga del estatus de protección temporal que permite a indocumentados trabajar bajo un régimen especial. El TPS surgió en la década de los 90 en el periodo de posguerra, finalizó y se reactivó luego en los terremotos de 2001. Ya hemos hecho gestiones verbales con el gobierno de los Estados Unidos. Estamos en los tiempos porque la prórroga es hasta septiembre. Hasta septiembre está vigente la prórroga anterior, así que no veo ningún problema, ninguna prisa. Y por supuesto que el gobierno de los Estados Unidos hará sus consideraciones. La embajadora de los Estados Unidos, Jean Maynes, sostuvo que la decisión de la renovación del TPS será analizada y anunciada en determinado momento. El gobierno espera que la administración de Obama finalice con una nueva renovación. Todavía estamos esperando para la decisión del TPS y están en las manos del jefe del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos y estamos esperando esta decisión. Son alrededor de 200 mil salvadoreños los que se benefician con los permisos temporales de trabajo. Ellos envían al país remesas que a su vez son el sostén de sus parientes. El gobierno norteamericano activa los permisos temporales para países con condiciones económicas inestables o que están haciendo frente a algún desastre. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.